En esta habitación Con vista a la ciudad Estando solo No me hace falta el mar Navego en tu mirar De cualquier modo Solo Debo Cerrar mis ojos Para Sentir Que lo tengo Todo, todo, todo de ti Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarte Cuando yo vuelvo A recordarte amor En esta gran ciudad La vida se me va Amando solo En esta soledad Ya te aprendí a querer De cualquier modo Solo Te voy Cerrar mis ojos Para Sentir Que lo tengo Todo, todo, todo de ti Todos tus besos Tu risa suave Todo tu aliento Tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo A recordarte amor Solo Solo quiero todo de ti 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 Todos tus besos Tu risa suave Todo, todo, todo De tu amor salvaje Solo quiero todo de ti Es imposible olvidarte A cada hora Quisiera amarte Todo, todo, todo Que me oye el hombre Solo quiero todo de ti No me hace falta el mar Navego en tu mirada Todo, todo, todo Cierro mis ojos Y siento que te tengo conmigo Olvidándome del mundo afuera Y en ti comienzo a pensar Cuando imagino tu mirar Solo quiero todo Todo de ti Todo de ti Y tú y yo volaremos a un mundo diferente Solo quiero yo Todo de ti Todo de ti Todo de ti Yo quiero todo de ti Todo de ti Yo quiero todo de ti Todo de ti, yo quiero todo de ti Todo de ti, yo quiero todo de ti